¡Está marcadísimo! ¡Che, marcadísimo! ¡Está metido en la cancha! ¡Ese bicho marca bien! ¡Ese bicho marca bien! El negro este ¡Agua, qué flipada! Marcadísimo, ¿eh? ¡Hágalo, ve! Ahí está, mamá, huevo, ¿qué vas a hacer? Si estás marcado, ¿viste? No pasó un segundo y ya lo tenías encima ¡Dámela, dámela! ¡Juan, Juan, no está marcado! ¡Maldita sea, Manuel! Es la persona menos intelectual del planeta ¡Sí, toma, toma, maldita! ¡Ahora no tienes la asistencia! ¡Un rebote y tengo dominio! Vale Dejen tirar a todos menos al blanco Vale, gracias ¡No! Se te escapa el rebote Esto es brutalísimo Tiren a lo loco, déjenme agarrar un rebote ¡Venga, venga! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ya tira! ¡No, tú no la vas a... ¡Lo admití en verde! ¡Lo admití! ¡Qué brisa! Y... ¡Qué brisa!